Hola que tal mis amigos como están espero que bien el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el canal y es que en esta ocasión haremos un nuevo top el top definitivo de 2020 el top 7 porque esta vez no es 10 top 7 de los mejores juegos de todo el año así que no tengo nada más que decir vamos a ello y empezaremos este top con un juego que no pudo haber salido en un mejor momento animal crossing new horizon salido en marzo de 2020 en plena pandemia este juego supuso una dosis de tranquilidad y salud mental para muchísimas personas y es que gracias al enfoque social que tiene el mismo con el cual mucha gente no perdió el tiempo e hizo uso de este juego para seguir en contacto con sus amigos compartiendo muchas aventuras y mientras progresaban en su isla además así distraerse un rato de la terrible realidad que nos ha tocado este año y es que si un juego tiene la capacidad de entretenerte y hacerte olvidar de tus problemas siempre va a merecer en estar en un top de este estilo además los desarrolladores nunca pecaron de falta de contenido por lo cual es genial y obviamente merece estar aquí y de un juego muy tierno muy tropical y todo esto pasamos al mismísimo infierno con doom eternal juego que sirvió como secuela del fantástico doom de 2016 y que nos plantea muchas mejoras tanto de jugabilidad como de gráficos como de todo básicamente es verdad que la historia del juego no es tan buena como pudo ser pero a ver una persona pensante no se mete a doom por la campaña que pueda tener señor entonces uno pa que entra el doom eternal sabes que hijo te lo voy a mostrar espérame simplemente venimos a ponernos en la piel del doom slayer y repartir plomo a los demonios como si no hubiera un maldito mañana además que nadie se queja de falta de contenido ya que si no les basta la grandísima campaña tienes un fabuloso modo multijugador además de un dlc que no hace sino mejorar la experiencia brindándonos tal vez el contenido más difícil y frenético de la historia de la saga así que tú dime lo que quieras pero no me vas a negar que el rey de los juegos de gatillo fácil tiene nombre propio y se llama doom y debe estar aquí este grandioso título venía ya con ciertas dudas les hablo de yakuza like a dragon cierto gracias a sus mecánicas de peleas por turnos pero después de su salida no ha dejado indiferente a nadie y es que el título nos presentó a ichiban kasuba creo que así se pronuncia como un protagonista muy entrañable con el cual podemos apegarnos mucho además de que el tan criticado sistema de combate por turnos no pudo ser mejor además el juego desprende un humor de una manera bestial y todo el tiempo hace algo como un homenaje parodia entre comillas a los juegos del género rpg con una infinidad de referencias al mismo género además si de todo eso lo juegas en una nueva generación con 60 fps apaga y vámonos y en el número 4 les pongo a personas 5 royal señor pero ese juego salió en 2016 usted es un mamón tengo que mostrarte otra vez lo de doom o que no señor no se ponga así de agresivo que si que yo sé que el juego salió en 2016 pero esta versión que añade el royal al título llegó aquí a occidente en abril de este año como una versión mejorada del título original añadiendo mejoras tanto en gameplay como en historia además de lo que ya todos conocemos su sistema de personalización impecable sus mecánicas de combate espectaculares el sistema de interacción con nuestros compañeros incluso la traducción al español y un montón de historias más así que estoy seguro que merece estar aquí y ojo que estamos en el número 3 esto ya es algo fuerte ojo ya estamos hablando de los 3 mejores juegos del año y sin duda si vamos a hablar de lo mejor del año tenemos que hablar de Ghost of Shunima una obra de arte que nos ha transportado al lejano Japón feudal siendo el tema principal de esta gran historia el concepto del honor de la época hasta el punto de ponernos en la disyuntiva de que es más importante la vida de tus allegados de tus amigos de tu familia o tu honor como samurai además de que la historia de Jin Sakai creo que así se pronuncia es una cosa de otro planeta que te conmueve y te llega al corazón sin mencionar su mundo abierto tan genial y sobre todo no nos pone tantos puntos puntos coleccionables misiones o llámese como se llame este mundo abierto no es de esos típicos mundos abiertos que es tedioso que te hace perder muchísimo tiempo en cosas inútiles no este juego es rápido sencillo al grano pero al mismo tiempo tiene un mapa tan bello que yo creo que es de los más bellos de la historia y sin duda alguna todo el conjunto de este juego es de lo mejor del año en este top no podemos dejar de reconocer al fantástico remake de Final Fantasy 7 el cual creo que conllevo una grata sorpresa para más de uno de nosotros ya que es un juego que enamora puesto que por un lado es un homenaje maravilloso al juego original que para los que lo jugamos en su momento yo no evidentemente pero lo jugué años más tarde tiene cierta nostalgia además de la valentía de los desarrolladores al incluir ciertos cambios y giros en el guión y argumento ya que como un auténtico referente en toda la historia de los videojuegos este guión era intocable pero ellos se atrevieron a hacerlo y lo hicieron de manera maravillosa sin mencionar los cambios en la jugabilidad que le dan un aire fresco al juego y los gráficos que son una auténtica delicia sin duda de lo mejor que nos deja el 2020 y creo que aquí en el número 1 no hay ninguna objeción The Last of Us 2 es sin duda el mejor juego del año pero señores esto es una mierda usted está muy borracho ya creo que nadie se puede oponer a que reconozcamos este como el mejor juego del año porque la historia la campaña como está construida incluso sus personajes te pueden gustar más o menos la protagonista secundaria Abby te puede gustar más o menos todo eso te puede gustar más o menos pero no me vas a negar que a nivel técnico es de lo mejor de la anterior generación además de que a nivel jugable es una pasada como ningún otro y si estás dispuesto a dejarte enamorar del juego si vienes con buena actitud al juego el juego te va a enamorar el juego te va a enamorar porque es así el título te transmitirá tristeza felicidad ira rabia odio y mil y un cosas más ya te dije la campaña lo que es la historia en sí te puede gustar más o menos es verdad que hay aspectos por pulir pero nada es perfecto pero no me puedes negar el despliegue de medios que significó este juego la manera en la que exprimió la playstation 4 y la llevó a un nuevo límite dándonos sin duda alguna el mejor juego del año 2020 The Last of Us 2 y bueno mi gente si alguno de ustedes planea criticarme pues ya vieron que puedo utilizar el Dead Eye con ustedes cierto pero como ninguno de ustedes va a ir en contra mía pues puedo guardar el arma no pero ya en serio gente díganme en los comentarios que opinan de mi top me parece que quedó bastante bien pude haber metido otros 3 juegos pero créanme ya vieron que me demoré bastante en hacer este video entonces ya con 7 imagínate con 10 creo que quedó bastante bien el top ustedes me dirán abajo que juego me faltó que juego sobró por favor por favor si vas a criticar mi elección de The Last of Us 2 hazlo por alguna manera que no sea la campaña que no sea la historia te reto a no mencionar a Abby listo si vas a criticar The Last of Us 2 hazlo por cualquiera de las cosas que quieras menos la campaña y menos Abby listo de resto ahora si puedes criticarme y aún así te estaré esperando con mi deda y cabrón pero pero gente déjenme en los comentarios que opinan y si les parece que le hicimos justicia a los juegos de este año en este top así que sin nada más que decir gente yo me despido esperemos que el próximo año se vengan títulos espectaculares ustedes dirán J y Cyberpunk no voy a meter esa mierda en este top no lo voy a meter así que sin más que decir gente yo me despido espero les haya gustado y bye bye ¡Woo!